¡Segura! 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 ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Thank you! ¿Are you kidding me? ¿This is the first chorus together? ¡Wow! ¡Give me, give me! ¡How did they do it? ¡Bravo! ¡Congrats! ¡I can't imagine the tenth choreo that you're gonna do together! The tenth one, I'm gonna die. Thank you so much. Thank you for your show.